En Puerto Mona, 18 de abril del año 2018, siendo las 18 horas, se da inicio a la audiencia de comunicación de sentencia en Causa RIT 123 del año 2017. Comunica la sentencia el magistrado Francisco Javier del Campo Toledo. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Señor fiscal. Buenas tardes, señor señoría. Por el Ministerio Público y por expresa petición del fiscal regional de la región de la Araucanía, don Cristian Paredes, comparece el fiscal adjunto de Puerto Vargas, Marco Muñoz Becker. Buenas tardes, señoría. Por el Consejo de Defensa del Estado, comparece el abogado Alejandro Monacir Fischer. Buenas tardes, señoría. Por la parte acusadora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, comparece la abogada Milena Sánchez. Buenas tardes, magistrado. En representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, comparece la abogada Patricia Raza Salazar. Muy bien, señor defensor. Muy buenas tardes, señoría. Por la defensa del encartado don Sergio Coronado Rocha, comparece el abogado Tularín Méndez Grandón. Los antecedentes ya claramente establecidos en la causa. Bien. Bien, dejamos constancia que se encuentra ausente el sentenciado en este caso. La sentencia es la siguiente. Pueden leer la parte medular sobre este fallo. Tiene sobre 130 hojas. Por lo tanto, a menos que quieran que lo lea todo. No, señoría. No, señoría. Lectura resumida no hay inconveniente por la defensa. Muy bien, muy bien. Puerto Monta, 18 de abril de 2018. Vistos, oídos y considerando. Que ante esta sala del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Puerto Monta, constituida por los jueces don Andrés Marcelo Villagra Ramírez, quien presidió don Francisco Javier del Campo Toledo y don José Ignacio Bustos Valenzuela, se llevó a efecto la audiencia de jurisdiccional en la causa RIT número 123-2017-12-0041-3328-3, convocado por el Ministerio Público y Cerellantes en contra de Sergio Alejandro Coronado Rocha, abogado, cédula de identidad número 12.732.041-1, domiciliado en calle Concepción, número 120, oficina 801, en Puerto Montt, por su participación en calidad de autor de los delitos de abusos contraparticulares previsto y sancionado por el artículo 255 del Código Penal, en grado de consumado, cometido en contra de Lilian Mabel Melipi. Levy Pichul Mundaka, delito de aplicación de premios ilegítimos a persona privada de libertad, previsto y sancionado por el artículo 150A, incisos primero y tercero del Código Penal, en el grado de consumado, cometidos en contra de Milton Javier Hernández Barca. La acusación del Ministerio Público estuvo a cargo del Fiscal Regional de la Araucanía, don Cristian Paredes Valenzuela, acompañado de los fiscales de adjunto, don Juan Pablo Salas Castro y Alejandro Ríos Carrasco, correo electrónico cparedes.cl, jpsalas.cl y arios.cl respectivamente. Por el querellante Consejo de Defensa del Estado, comparecieron los abogados Lucio Díaz Rodríguez, Daniel Medina Berrocal y Alejandro Almonacid Fischer, correo electrónico luciodíaz.cd.cl y daniel.medina.acd.cl, alejandro.almonacid.com.arroba.cdl, respectivamente. Por el querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos, comparece la abogada Milena Sánchez Caro, correo electrónico msánchez.in.h.cl, y el abogado Alexis Aguirre Fonseca, a Aguirre arroba indh.cl, y también compareció doña Patricia Rá, que no tengo su correo electrónico, pero que lo vamos a agregar en un rato más. La defensa del acusado fue asumida por el defensor penal, don Tulio Arizmendi Grandón, y por el mismo acusado en su calidad de abogado, correo electrónico caarismendi.g.gmail.com. En el último, considerando esta sentencia, se señala, para los efectos de la determinación de la pena que corresponde al tribunal, que corresponde, el tribunal tiene presente que el acusado parece responsable como autor de un delito de detención ilegal y arbitraria, sancionado con reclusión menor en su grado mínimo, y suspensión del empleo en su grado mínimo a medio, concurriendo en su favor un atenuante sin que le perjudique agravante alguno, impondrá las penas en su mínimo. Por otra parte, nadie puede ser condenado por delito, sino cuando el tribunal que lo juzga adquiere más allá de toda duda razonable que la convicción de que realmente se cometió el hecho punible, objeto de una acusación, y que en él le cupo responsabilidad al acusado al haber tenido una participación culpable y penada por la ley. Durante este juicio, no se logró acreditar, más allá de toda duda razonable, conforme hemos expuesto extendidamente en esta sentencia, la participación culpable y penada por la ley que pudo caber al acusado en los ilícitos imputados y que sustentaban la pretensión punitiva del Estado en contra del acusado, y en consecuencia este, el tribunal no tiene pruebas suficientes y valorables, por lo que debe absorber la acusión pretérita sin perjuicio de lo razonado en cuanto al ilícito que sí se ha establecido. Por estas consideraciones, visto además lo dispuesto en las disposiciones penales que se contemplan en la sentencia del Código Penal, del Código Procesal Penal, Ley 18.216, se declara, primero, que se condena al acusado Sergio Alejandro Coronado Rocha, cédula de identidad número 12.732.040, y uno ya individualizado, a la pena de 61 días de reclusión menor en su grado mínimo y suspensión del empleo por el mismo tiempo de la pena principal. Accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena como autor de un delito previsto en el artículo 148 del Código Penal en la redacción vigente a la época de comisión en grado de consumado perpetrado el 15 y 16 de abril de 2012 en la comuna de Puerto Montt. Segundo, que la pena privativa de libertad que por esta sentencia se le impone al sentenciado la comenzará a cumplir desde que esta sentencia quede ejecutoriada sin abono que considerar a la pena por no haber permanecido privado de libertad por esta causa, conforme se consigna en el motivo quinto de la auto de apertura de este juicio oral y certificación del ministro de fe del tribunal. Tercero, que reuniéndose en la especie los requisitos establecidos en el artículo 4 de la ley 18.216 se sustituyen la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la pena de remisión condicional, disponiéndose un plazo de observación por el tiempo de un año debiendo cumplir además con las condiciones establecidas en el artículo quinto de la citada ley. Cuarto, que reuniéndose los presupuestos establecidos en el artículo 38 de la ley 18.216 cuyo mérito debe estimarse suficiente se omite en los certificados de antecedente la notación que diera origen a esta sentencia condenatoria debiéndose oficial al servicio de registro civil e identificación al efecto. Quinto, que se absuelve al acusado Sergio Alejandro Coronado Rocha cédula de identidad número 12.732.040 guión 1 ya individualizado de la acusación deducida en su contra por el Ministerio Público y Querellantes Consejos de Defensa del Estado e Instituto Nacional de Derechos Humanos que lo suponía autor de los delitos consumados de abusos contra particulares previsto y sancionado por el artículo 255 del Código Penal supuestamente cometido en contra de Lilian Mabel Levi-Pichu-Mundaca de aplicación de premios ilegítimos a persona privada de libertad previsto y sancionado por el artículo 150A incisos primero y tercero del Código Penal supuestamente cometidos en contra de Milton Javier Hernández Vargas y Lilian Mabel Levi-Pichu-Mundaca de como autor de los delitos de tormento y amenaza previsto y sancionado por el artículo 150A incisos primero y tercero del Código Penal y 296 número 2 del mismo cuerpo legal respectivamente en perjuicio de Lilian Mabel Levi-Pichu-Mundaca y por último del delito de tormento previsto y sancionado en el artículo 150A incisos primero y tercero del Código Penal en perjuicio de Milton Javier Hernández Vargas supuestamente perpetrados el 15 y 16 de abril de 2012 en la comuna de Puerto Montt sexto que se exime del pago de costas a los intervinientes por no haber sido totalmente vencidos y tener motivo plausible para litigar devuelvas a los intervinientes la prueba documental y otros medios de prueba la reacción de esta sentencia corresponde al juez don Francisco Javier del Campo Toledo registre y comunique en su oportunidad juzgado de garantía de Puerto Montt hecho archívese RUC número 12 00413328 guión 3 RIT 123 2017 esta sentencia fue dictada por los jueces titulares del tribunal del juicio general en lo penal de Puerto Montt don Andrés Marcelo Villagra Ramírez Francisco Javier del Campo Toledo y José Ignacio Busto Valenzuela con lo actuado se va por terminar esta audiencia muchas gracias y la 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 la